Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos seguidores de videos de la cuenca Es un placer saludarlos en esta tarde, pues estamos aquí, aquí en el levantamiento de la cosecha de caña Es el primer levantamiento de la cosecha, es el primer cañal que se está levantando la cosecha en estas horas, en este momento De esta zafra 2019-2020, es el primer levantamiento que se está realizando en este momento Es el primer cañal que se está cosechando en este momento, en esta zafra 2019-2020 Son las 12 del día con 20 minutos y estamos rastreando sus imágenes para todos ustedes amigos de video de la cuenca Enviamos un cariñoso, afectuoso saludo a todos ustedes Y pues estamos enviando sus imágenes para que tengan una idea Cómo se opera ese trabajo de la cosecha de caña aquí en el municipio de Tresvalle, Veracruz Estamos en la parcela del ejido nuevo, pueblo nuevo, en donde se está realizando esta jornada de cosechas en este momento Bueno, Tresvalle, Veracruz es un municipio cañero en donde se cultiva el 85% lo que es la caña de azúcar Cuenca del Papaloapan, es la cuenca, pues ahora sí, en donde se trabaja de este cultivo el 85% Bueno, pues este, el ingenio Tresvalle es el ingenio que industrializa la caña que se siembra, que se cultiva en esta zona cuenca del Papaloapan Y el municipio fuerte del ingenio Tresvalle es el municipio Tresvalle, es el municipio fuerte en cuestión de, en donde hay más número de productores cañeros Los que son abastecedores del ingenio Tresvalle Saludos amigos nuestros, en esta tarde se enviamos un afectuoso saludo a cada uno de ustedes Y a todos nuestros seguidores de video de la cuenca también Les enviamos saludos para todos los amigos que nos honran cada día en nuestra página El coralillo del Tordon Rojo viene cargando y Charmin, el estaquero, trabajándose en este momento Charmin y César, en la carreta también, el estaquero, trabajando duros en este momento Bueno, pues este, al parecer que las imágenes están vibrando un poco, probablemente por el calentamiento del celular Pero estamos grabando, estamos grabando, no tenemos que perder esa imagen para ustedes César, viene César, está César, estajeando el chamaco dinámico Así se opera este gran labor del campo, amigos seguidores de video de la cuenca Así se trabaja en esta zona cuenca del Papaloapan César, César, está César ¡Gracias! 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 ¡Gracias!